Música Música Por este pie, pues qué debería hacer Y el destino me lo dio para siempre, para ser Música Música Me llaman la tequilera como si fuera un tequila Porque a mí me va un hígado como se haga un tequila Música 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 Pues ya guardo aquí Y es que por la borracha Para todo lo perdí Muchísimas gracias La siguiente canción se titula La Marte